Con una inversión superior a los 3.104.000 pesos, inició la construcción del edificio C del CRI Escuela, proyecto que beneficiará directamente a 363 alumnos y mejorará la calidad de los servicios que ofrece a la población. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, acompañada de la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, encabezaron la colocación de la primera piedra de ese nuevo edificio. En su mensaje, la manatera señaló que esta obra representa el compromiso del gobierno estatal por brindar mejores oportunidades educativas a los jóvenes. En este momento de emoción, por poner la primera piedra de lo que será un edificio más, pero como decían por ahí, no es un edificio cualquiera, será un edificio que llene de conocimientos a todos ustedes y los prepare para entregar su corazón, su vida al servicio de los demás. La titular del Ejecutivo Local destacó que al cuidar los recursos en el estado, se ha podido realizar diferentes obras de impacto para la población. En este sentido, señaló que Tlaxcala pronto contará con un centro de rehabilitación, inclusión y autismo teletón, y recordó que uno de sus compromisos es abrir 60 unidades básicas de rehabilitación en el estado. En su oportunidad, la presidenta honorífica del CEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, destacó la importancia del convenio firmado con el Sistema Nacional DIF para la construcción de este nuevo centro, que fortalecerá la formación de terapeutas físicos en el estado. Un paso que refleja nuestra firme convicción de ser un referente en la formación de profesionales comprometidos con la salud y la rehabilitación. Hoy el gobierno del estado de Tlaxcala, el CRIT, marca el inicio de un proyecto que sin duda dejará una huella profunda en el estado de Tlaxcala, en especial en el corazón de quienes más necesitan de profesionales en terapia física. En su intervención, el director general del Instituto Tlaxcalteca para la Infraestructura Física Educativa, Cuthberto Benito Canocoyot, detalló los trabajos y los siguientes pasos a seguir para la conclusión del proyecto. Implica la construcción del edificio C, estructura, dos niveles, la planta baja consta de dos aulas más un módulo sanitario, así como la construcción de una cisterna. Además, se realizará la instalación eléctrica para lámparas y contactos, interruptores eléctricos, tablero de control y distribución eléctrica. Finalmente, en representación de los futuros licenciados en terapia física y rehabilitación, Asher Bezabel Ojeda Jara expresó su agradecimiento por esta obra. Destacó que la construcción de este nuevo edificio simboliza el crecimiento de la institución, el esfuerzo conjunto de las autoridades y estudiantes, así como el firme compromiso del gobierno estatal con la educación y el bienestar de los tlaxcaltecas. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias.